¿Cómo modificar la lanza en el Banco Maestro en Horizon Forbidden West? Si quieres modificar la lanza, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer cuando estés en esta zona de aquí, cuando te piden que modifiques la lanza, vas a venir a esta zona, subimos por la tabla, vamos por esta zona de aquí, y aquí tenemos el banco, lo vamos a usar, y ahora aquí simplemente ya tenemos que modificar la lanza, como puedes ver, mejora de lanza. Le damos a la X, se ha creado la mejora, y listo. Y así sería, así es como puedes instalar el control maestro, como puedes mejorar la lanza. Espero que te haya servido el vídeo, si es así, te agradecería un me gusta, y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.